Y hoy asume los nuevos concejales de la ciudad de La Plata, los concejales electos en el mes de octubre y en el día que se cumplen 30 años de democracia. Y imagino que para Juan José Cardoso, que asume hoy como concejal, ingresó por la lista del Frente Progresista Cívico y Social, es parte de la Unión Cívica Radical, imagino que es un día especial por su asunción como concejal, pero también por el recuerdo de la llegada de Raúl Alfonsín aquel 10 de diciembre cuando asumía en 1983. Juan José, ¿cómo le va? José Mero Oficina los saluda. José María, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, asumen un ratito como concejal en este día donde se recuerdan los 30 años de la Vuelta a la Democracia. Bueno, ¿cómo lo está viviendo? Bueno, la verdad que escuchaba sus palabras iniciales y es cierto. Mucha emoción, por supuesto en lo personal, por el grupo de amigos que nos ha acompañado en la campaña, por la Unión Cívica Radical, pero fundamentalmente porque la verdad que es algo impensado en lo personal que a 30 años de la recuperación de la democracia me toque vivir este momento, ¿no? Espero estar a la altura de las circunstancias por todo lo que nos brindó ese hombre como fue Raúl Alfonsín a los argentinos. Cuando llegó el día, cuando lloró el despertador en el día de hoy, donde tenía que llegar el Consejo Deliberante, donde tiene que asumir en un ratito nada más, ¿cómo lo vive usted? ¿Cómo lo vive su familia? Bueno, la verdad que después de 30 años de militar en la Unión Cívica Radical y ser la primera vez de acceder a un cargo electivo fue algo bastante raro, hasta gracioso, nos mirábamos y nos sonreíamos en forma cómplice, ¿no? Un poco, digamos, en esa sonrisa de hijos, de señoras, de mi madre, se manifestaban también algunas, digamos, ¿cómo podría decirlo?, algunas responsabilidades, ¿no? La responsabilidad que vamos a asumir, pero la verdad con mucha alegría, mi señora me dijo que llegó el día después de tantos años, así que, bueno, mucha expectativa, mucha emoción, como verá, y a la espera de lo que pase en el día. Concejal, usted va a conformar un interbloque con el Frente Progresista Cívico y Social, pero se va a colocar junto con Gando en el bloque de la Unión Cívica Radical. Así es, Cristina Físil, somos el bloque de cinco concejales del Frente Progresista Cívico y Social, pero con Fernando Gando vamos a conformar, a seguir manteniendo la representación de la Unión Cívica Radical de la Plata en el Consejo con dos concejales. Juan José, gracias por atendernos en este día tan especial, felicitaciones por su asunción en un ratito nada más, y ya la próxima charla será con temas propios del Consejo Deliberante. Como no, con todo gusto, José María, cuando disponga estaremos en contacto. Muchas gracias por su llamado. Gracias por atendernos. Adiós. Estamos en comunicación con Juan José Cardoso, concejal electo por el Frente Progresista Cívico y Social, está ingresando justamente al Consejo Deliberante, escuchaban ustedes las barras que ya están con toda, seguramente la parafernalia y todo lo que tiene que ver con el colorido para la asunción de los nuevos concejales.